Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. Gracias a las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. En nuestra página web www.radionatividad.com puedes sintonizarnos también en vivo en cualquier parte del mundo. Nuestros números a través de los cuales pueden contactarnos, 0276-343-1525 y 0424-704-1430. Este programa lo realizamos Isaura Cedeño e Iraima García, certificados de locución de la Universidad Central de Venezuela 52.760 y 52.772. Y quien les habla, Fernando Colmenares, certificado de locución 52.764. A cargo de los controles y la música, nuestra amiga Angie, a quien agradecemos su trabajo. Me acompaña en el programa de hoy mi querida esposa María Cristina. Buenas tardes, Angie. Buenas tardes, María Cristina. Muy buenas tardes a todos. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para establecerme en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz ni hacerme salir de ti, inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma. Haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración entregada sin reservas a tu acción creadora. Amén. Esta oración es de Santa Isabel de la Trinidad. Y el tema de hoy, Santo Cristo de la Grita, el Cristo del Rostro Sereno. La devoción al Santo Cristo de la Grita es una manifestación religiosa de profundo arraigo en Venezuela y se celebra cada 6 de agosto en la población de la 6 de agosto en la población de la Grita, capital del municipio Jauregui del estado Táchira, desde el año 1610. Vamos a una pausa musical. La Trinidad. He ahí nuestra morada. Nuestra casa. La casa paterna de donde no debemos salir nunca. Todos los años, desde hace más de cuatro siglos, miles de peregrinos de diferentes lugares del país acuden a la Grita a honrar, venerar y cumplir promesas frente al milagroso Santo Cristo de la Grita en la Basílica del Espíritu Santo y en el nuevo santuario del Santo Cristo de los milagros de la Grita. La celebración al Santo Cristo de la Grita destaca entre las ferias y fiestas tradicionales de Venezuela y es una de las manifestaciones religiosas más grandes de toda América. La historia. En 1610, a causa del terremoto que destruyó la ciudad de la Grita, los frailes franciscanos se trasladaron a una aldea del municipio llamada Tadea. Iba entre ellos un escultor que se distinguía más por su piedad que por sus dotes artísticos. Se llamaba Fray Francisco. Aterrorizado con el terremoto que en pocos instantes redujo a polvo la población naciente, ofreció al cielo, dice la tradición, hacer una imagen del crucificado para rendirle culto especial y consagrarle la nueva ciudad. Comenzó a trabajar, trazó en un tronco de cedro la imagen. Pronto se exhibió una figura humana, pero no tenía los lineamientos característicos del Cristo morimundo. Pasaban días y días y San Francisco no podía interpretar aquella expresión sublime. Una tarde, después de suspender los trabajos, se puso en oración y un éxtasis profundo lo embargó. Cuando volvió en sí, ya a altas horas de la noche, oyó que en la pieza de su trabajo golpeaban los formones y el raedor pasaba por las fibras de la madera. Se acercó y algo como una figura humana envuelta en una ráfaga y vio a una figura humana envuelta en una ráfaga de luz, que salió a través de la puerta, escandalizándole los ojos. Al amanecer, les contó a los demás frailes y después de la oración matutina, se dirigieron todos al lugar donde estaba la imagen y la encontraron terminada. Fai Francisco lloró entonces de emoción. En aquella faz divina estaban los rasgos que él había concebido. Esa imagen es el santo Cristo de la grita, a quien se le atribuyen innumerables milagros. El rostro de la imagen se le atribuye a un ángel. El 6 de agosto de 2010, el pueblo venezolano celebró 400 años del santo Cristo de la grita, celebración que comenzó el 5 de agosto con la serenata en honor al santo patrono y el 6 de agosto a las 10 de la mañana se celebró la santa eucaristía para darle luego paso a la procesión por el centro de la ciudad, la cual tuvo una duración de aproximadamente siete horas. Vamos a una pausa musical. Todos los años miles de peregrinos vienen caminando de diferentes lugares del país. La fiesta es muy conocida por todo el mundo y es una de las manifestaciones religiosas más grandes de américa. El 5 de septiembre del 2010, el entonces presidente de la república visitó a la imagen nombrándola al santo Cristo de la grita como monumento y patrimonio cultural de la nación. El 8 de septiembre de 2010 fue declarado monumento nacional a la imagen del santo Cristo de la grita de la capilla del santo Cristo basílica del espíritu santo ubicada al frente de la plaza bolívar de la ciudad de la grita municipio jauregui del estado táchira por decreto número 7 mil 664 en la gaceta oficial número 39 mil 504 de la presidencia de la presidencia de la república de sus 73 años de vida valeria arellano ha dedicado 62 a la iglesia particularmente al santo Cristo de la grita con apenas 12 años de edad comenzó haciendo pesebres y algunos arreglos florales de forma genuina y espontánea ahora es una de las principales encargadas del ornamento del patrono y protector de los andes ella explica que a él le debe su vida y su salud dice ella yo soy una fiel enamorada del santo Cristo de la grita él nos concede todo lo que nosotros le pedimos con fe en todos los momentos especiales de mi vida como bautizos graduaciones lo hago llegar a los hogares con un retablo con la imagen de él peregrinos del santo patrono la devoción por el santo Cristo de la grita es una de las más antiguas en américa sin embargo desde 1988 se tiene registro del primer peregrino Luis Enrique Márquez quien caminó desde Capacho rumbo a la Jerusalén de Venezuela como también se le conoce a la grita para darle gracias al patrono del Táchira por haber salido con bien de una intervención quirúrgica a la que fue sometido por una hernia discal columna desviada y un aplastamiento de vértebras que sufrió repitió luego la hazaña con su compadre e hijo posteriormente decidieron conformar lo que en un principio se llamó fraternidad de peregrinos de Capacho al santo Cristo ahora se le conoce como los peregrinos de Capacho son al menos seis rutas las que se transitan para llegar al santuario del santo Cristo de la grita también asisten ciclistas incluso de otros países la principal es la que parte desde la capital del estado Táchira San Cristóbal contempla un recorrido en ascenso y descenso de 80 kilómetros por lo general los peregrinos cumplen el periplo en un promedio de 22 horas en 2015 fue mi primera experiencia y fue un recorrido muy difícil pero desde ese año me enamoré de mi patrono santo Cristo de la grita me enamoré de esa gente bella que le da una voz de aliento en el camino ese camino en el que uno admira la belleza de los cultivos disfruta el clima y los pasajes pero sobre todo aprende lo hermoso que es la vida no todos los que hacen el recorrido logran culminarlo como están expuestos también a altas y bajas temperaturas algunos se descompensan otros resultan con ampollas en los pies o dolores musculares para mí lo más duro en las peregrinaciones no es el frío ni el calor ni el dolor de piernas ni el cansancio que uno lleva en el cuerpo lo más duro es dejarse derrotar por estas adversidades y obstáculos que se presentan o surgen en el camino porque hay momentos donde uno quiere renunciar por ese clima agotador por calambres por ampollas por cualquier cosa que le hace a uno que lo va deteriorando a uno física y mentalmente pero lo que la gente le transmite durante el recorrido es suficiente para sacar fuerzas y seguir adelante confiesa uno de los peregrinos por lo general los peregrinos caminan en familia solos o juntos o junto amigos se desplazan por la antigua carretera tras andina pasando por cordero páramo el zumbador a 2600 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura de 12 grados el cobre y la quinta que anuncia el ascenso definitivo hacia el santuario el recorrido implica un amplio despliegue logístico hidratación alimentos seguridad asistencia médica ambulancias por parte de los vecinos y autoridades de todos los pueblos y caceríos localizados a lo largo del trayecto también protección civil del estado táchira está presente es justo allí cuando se realzan los valores del tachirense la hospitalidad amabilidad cordialidad compasión y misericordia en esas peregrinaciones brindamos ayuda mutuamente sin importar si eres pobre rico negro o blanco en esas peregrinaciones se le brinda una mano amiga al que lo necesita una palabra de aliento un vasito de agua una limonada un caldito de pollo de pollo lo que esté al alcance de la gente sin esperar nada a cambio dice uno de los lugareños vamos a una pausa musical para ir al encuentro con dios los peregrinos empiezan a llegar a la ciudad cientos en automóvil y miles caminando las diferentes empresas de la ciudad consejos comunales ofrecen bebidas comida frutas etcétera gratis a los peregrinos todos los años llegan personas caminando desde muy lejos algunos desde puerto la cruz maracaibo barquisimeto caracas valencia maracay trujillo ciudad bolívar puerto ordaz varinas entre otros lugares que tienen una distancia más o menos de mil kilómetros con respecto a la ciudad pero esto no es obstáculo para que los peregrinos lleguen hasta el santuario las diferentes parroquias del estado organizan peregrinaciones de más de 100 personas en el año 2008 se calculó que llegaron a la ciudad 26 mil 856 peregrinos en caminata pero en el año 2009 se calculó que llegaron más de 63 mil 209 peregrinos para el 6 de agosto del 2010 se celebraron los 400 años del cristo de la grita a la ciudad llegaron más de 300 mil peregrinos es importante señalar que se han reportado peregrinos de colombia perú ecuador argentina bolivia méxico eeuu españa portugal italia el salvador brasil guatemala costa rica chile panamá entre otros canales y programas televisivos nacionales e internacionales estuvieron presentes en la ciudad en un comunicado que envió el papa benedicto 16 desde la santa sede dijo que el santo cristo de la grita sería declarado patrono de venezuela la ciudad se preparó para recibir la manifestación que sin duda alguna quedará guardada en la historia de venezuela en agosto del 2010 llegaron a la ciudad más de 300 mil personas en carro unas 148 mil a pie y unas 2 mil en bicicleta además estuvieron presentes casi todos los canales de televisión nacional regional y algunos internacionales y se hicieron presentes 70 emisoras de radio y 10 periódicos nacionales y extranjeros adicionalmente se encontraban agregados de prensa de unos 40 países en el año 2011 se estimó en 100 mil personas que asistieron a la procesión del santo cristo de la grita para el año 2012 se estimó que existieron 150 mil ferigreses para el año 2013 asistieron unas 250 mil personas a la procesión y para el año 2014 se estimó en 300 mil personas en el año 2015 se estimó 350 mil personas que asistieron a la procesión sin embargo se estimó que la asistencia de devotos en el mes de agosto de 2016 rebasó los 600 mil lo cual indica claramente que la ciudad de la grita es una ciudad santuario ya que de hecho después de la celebración de las fiestas religiosas aún seguían llegando peregrinos de los cuales se registraron devotos de unos 30 países aunque la mayoría viene del vecino país de Colombia para el año 2017 se estimó que 400 mil ferigreses estuvieron presentes en la procesión del santo cristo de la grita pero la afluencia de peregrinos en el 2016 fue de 850 mil personas en el 2018 perdón la misa se realizó en el nuevo santuario construido en un sector de la ciudad a la cual asisten entre 40 mil y 50 mil personas durante los años 2020 y 2021 se suspendió la peregrinación debido a la pandemia del COVID pero los actos pudieron ser presenciados por medios audiovisuales para este año se reinicia nuevamente la peregrinación y las autoridades religiosas han pedido a los fieles que tomen las medidas de seguridad respectivas para evitar más casos de COVID vamos a una pausa musical oración al santo cristo cristo amoroso que en la cruz clavado tu pecho muestras por mi amor herido lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado por ser fuente de bienes me has amado y con muerte afrentosa redimido por serlo yo de males te he ofendido y tus justos preceptos quebrantado tu real palabra has obligado a darme los bienes cuando yo te los pidiera con tan gran caridad llegaste a amarme oye señor mi petición postrera pues moriste por solo perdonarme perdóname señor antes que muera los invitamos a la eucaristía dominical en nuestra casa de encuentro y oración seminario san juan de la cruz a las 11 de la mañana en potrero de las casas pasando palmira vía casa del padre puede seguirnos en la página de facebook carmelitas descalzos de venezuela o en twitter e instagram arroba ocd venezuela síguenos en nuestra página en facebook comunidad de oración santa isabel de la trinidad y todos los viernes a las 4 de la tarde se reúne nuestra comunidad de oración santa isabel de la trinidad nuestro teléfono de contacto 0276-355-2251 y bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén nos despedimos hasta la semana entrante deseándoles una feliz semana una feliz peregrinación el próximo 6 de agosto a quienes vayan a ir a visitar con fe al santo cristo de la grita buenas tardes angie buenas tardes maria cristina muy buenas tardes a todos nos veremos dios mediante el próximo martes a las 4 de la tarde en su programa descalzos al aire la tarde a la tarde a la tarde un saludo un saludo a la tarde y las 11 los nos la tarde